¿Qué es el proyecto de vigilancia sanitaria? Una vez, por lo menos una vez Eso se lo están atribuyendo al Iberum Bueno, vale, yo he visto en la web del Iberum Que menos mal que están ahí, eh, el Iberum No lo digo con ironía, lo digo en serio Porque lo están haciendo una maravilla Y felicidades a Nandi y a los demás A Pardo, a todo el mundo Y por eso yo no salgo aquí de defensor de ellos Porque no lo necesitan Pero, sin en cambio Qué broma Sin en cambio no se dice, ya lo sé A mí aquí hay algo que me rechina El escrito dice así El modelo dice Yo, coma, puntos suspensivos Con DNI, número, dos puntos, puntos suspensivos, coma A través de este email, dos puntos Aparte Presento Mi disconformidad Con el anteproyecto de ley Sobre Creación De la Agencia Estatal de Salud Pública Por los motivos siguientes Bueno Esto no es una ley No es un proyecto de ley Esto es un proyecto O lo que se quiera O un anteproyecto De un real decreto Primer error De bulto De lo que estáis recibiendo todos Y enviando, supongo Segundo Esto no es la creación de la Agencia Estatal Esto no es la creación Es que me llaman Se nota, ¿no? De la Agencia Estatal de Salud Pública Espera Silvita, te llamo luego Que estoy grabando un vídeo No, perdón No, que ha salido en directo Hala, venga Luego te ves A luego te llamo Hasta luego Esto es riguroso directo, ¿eh? Esto que yo sepa Es la Red Nacional de Vigilancia Sanitaria No es la Agencia Estatal de Salud Pública Segundo error de bulto Salvo que el error sea mío Que también puede ser Es posible y fácil Dos puntos en la parte Manifiesto mi alegato De rotunda Con mayúscula La primera Oposición Con mayúscula La primera A la cesión de datos personales En materia de salud Y la Competencia De la gestión De lo mismo Por parte del Gobierno De España Con la finalidad Con la finalidad Del establecimiento De convenios Acuerdos Y demás instrumentos Internacionales Para la preparación Prevención Y respuesta Ante Pandemias En el marco De la Organización Mundial De la Salud Esto no lo ha dicho nadie En ese proyecto No se habla aquí De la Organización Mundial De la Salud Si que se habla De la posibilidad De que El problema De salud pública Sea transfronterizo Eso sí Se dice Pero de Organización Mundial De la Salud No Esto de la Organización Mundial De la Salud Es otra cosa Esto es que La Asamblea A la Asamblea Mundial De la Salud Que se hizo El 1 de diciembre El 21 Aprobaron Un proyecto Para hacer cosas De estas Y para controlar La OMS Dice directamente La Asamblea Mundial De la Salud Alcanza un consenso Para poner en marcha La Negociación Futura De un acuerdo Para luchar Contra las pandemias Esto fue El 1 de diciembre El 21 Pero esto no es lo que Se está discutiendo Aquí Espérate Que me voy a asegurar De lo que estamos Red Estatal de Vigilancia De la Salud Pública ¿Cómo se llama esto? Efectivamente No es No es esto que dice El formato Este La Agencia Estatal De Salud Pública Red Estatal De Vigilancia De Salud Pública Bueno Vamos a seguir O mejor dicho Voy a seguir yo Esto De encabezar Los escritos Diciendo Yo 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 José Ortega Es de paletos Esto es de paletos Esto lo hacen Los que no saben Hacer escritos Administrativos Con mucho respeto Lo digo Pero es de paletos Esto no se hace así Y esto Dudo mucho Que lo hayan hecho Los abogados Del Iberum Porque de paletos No tienen nada Más bien Todo lo contrario No sé por qué Diablo Se están atribuyendo Esto a ellos No lo entiendo Después Manifiesto Mi alegato De Rotunda Con mayúscula O oposición Con mayúscula A la cesión De datos Bueno Esto es como La película Algunos hombres buenos Que habéis visto Que está Tom Cruise Deteniente del Cuerpo Jurídico De Armada Y está La ¿Cómo se llamaba La chica Aquella Que estaba tan buena? Bueno Esa morenaza Que está En la vista oral En el consejo De guerra Y se protestó Y dice El tribunal Dice No se acepta La protesta Y después Dice Se levanta Y dice Protesto Enérgicamente Protesto Enérgicamente Y luego El otro El teniente Se escojona De ella Cuando sale Y dice ¿Qué es eso? Protesto enérgicamente ¿Qué dice? ¿Eso qué es? Esto es lo mismo Rotunda Oposición Por si acaso Era tibia Oposición O no Para que no Parezca que dice Manifiesto Mi tibia Oposición O mi pusilánime Oposición De eso nada Mi rotunda Oposición A la cesión De datos personales En materia de salud Y competencia de gestión Bla 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 Para la OMS Que no está No es esto Y ya está Esto aquí Lo que Lo que Molesta más A todos Lo que molesta más Es el tema De la cesión De los datos personales Pero eso No No creo que sea Un tema De discutir De aquí Porque aquí A ver ¿Quién manda? Perdón Estoy enseguida Aquí este borrador Que no es de proyecto de ley Es de proyecto de real decreto No es decreto ley Real decreto ley No Real decreto Es una disposición General de administración Hay que entender La diferencia Entre una disposición General de administración Y una ley Algunos parrafitos Del proyecto este Dice El órgano de coordinación De la red Elaborará en dos años Un informe De gestión de red Que incluirá información Sobre su funcionamiento Este informe Incorporará Valoración Sintética Sobre la protección De datos personales Un informe Con una valoración Sobre la protección De datos personales Sí Lo pone Lo pone No es que sea Muy desviar El gobierno Pero lo pone Artículo 19 Integración De la información En la red Se integrará La información Necesaria Para la vigilancia En salud pública Teniendo en consideración Lo previsto En el esquema Nacional De seguridad Y esquema Nacional De interoperatibilidad Hostia Lo he pronunciado De una vez Interoperatibilidad Y sus normas técnicas De desarrollo Y la normativa De protección De datos personales Y la normativa De protección De datos personales Así como De las diestrices Estándares Para garantizar La adecuada Operatividad De la información De la red Pero Pepe Ponte las gafas Mucho mejor Será necesario Que los datos Personales Identificativos Incluyan Los identificadores Personales Asociados A la base De población Protegida En el sistema Nacional De salud Establecidos En el artículo 3 Del real decreto 83.2004 30 de enero Por el que se regula La tarjeta sanitaria Individual Vale Los datos Personales Identificativos Deben reunir Todos los que se incluyen En la tarjeta sanitaria Que ya lo tienen En la administración No hay que dárselos Lo tienen Tienen ya Artículo 20 Intercambio de información En los sistemas De vigilancia Los sistemas De vigilancia Se dotarán De plataformas digitales Que a nivel Estatal Gestionar El órgano De coordinación De la red Con acceso Regulado Y seguro A las partes Que participen En la vigilancia Para gestionar El intercambio Y almacenaje De la información Generada por la actividad De vigilancia Y que garantice La interoperatibilidad Necesaria La seguridad Y trazabilidad De los datos La disposición Adicional Primera Habla Específicamente De la protección De datos De carácter Personal Y dice Los tratamientos De datos Personales Regulados En este Real decreto Se llevarán a cabo Conforme a lo dispuesto En el reglamento UE 2016 Barra 679 Del Parlamento Europeo Del Consejo De 27 Abril Del 16 Relativo A la protección De las personas Físicas En lo que respecta Al tratamiento De datos Personales Y en la libre Circulación De estos datos Y por el que Se deroga La directiva Bla 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 Y también previsto En la ley orgánica De 318 5 de diciembre Protección De datos Personales Y garantía De derechos Digitales Esto es la teoría Ya lo sé Luego viene Pedro Sánchez Y Y te pasa Por encima De todo Pero es la teoría Se está Presentando Protesta Por un texto Que dicen Que los datos Personales Que los datos Personales Y aquí No hace mal Que dar el coñazo Con la protección De los datos Personales Y será la teoría Pero es lo que pone aquí La prestación De servicios Para los fines De la red Se realizará Con la garantía Del artículo 28 Del reglamento UE 16 679 Del Parlamento Europeo Del Consejo 27 de abril Del 16 Se prevé Que el comité De gestión De la red Vele Porque los datos Recogidos Sean Lo sencillamente Necesarios Para satisfacer Las necesidades De la red Y su tratamiento Responda a las finalidades Contempladas En el presente Real decreto Para garantizar Las exigencias De actualización Completitud Completitud También se podía haber dicho Completez Las exigencias De actualización Completitud Y exactitud De los datos Se prevé Especialmente Que la red Integre Los sistemas De información Con el fin De disponer De datos Actualizados Completos Y permanentes Bueno Ya está Ya No leo más De esto Porque básicamente Lo que yo quería Lo que yo quería transmitir Es que Primero Que Esto no Parece que sea Tan terrible Yo no digo Que haya que Que dejarlo correr Yo no digo Que haya que Espérate Que lo voy a poner en silencio Porque no vaya a ser Que me suene otra vez Que tengamos que dejar Que hagan con nosotros Lo que quieran No, no No, eso no Pero hombre Pero tampoco Ponerse a tontas Y a locas Porque yo me pregunto Esta pregunta Es una pregunta De mucha penetración Psicológica Mucha Muchísima Yo me pregunto De todos los que habéis mandado El papelito este ¿Cuántos De vosotros Os habéis leído El proyecto Anteproyecto O lo que sea ¿Cuántos? Pocos, ¿no? Ahora que sí Pocos Porque es más cómodo Hacer activismo De este tipo Activismo de WhatsApp Y así que Se escojonan De nosotros Se escojonan De nosotros A ver Un intento De explicación De por qué Está pasando esto Pues a lo mejor Esto es una Maniobra de ingeniería social A lo mejor Esto es una Una maniobra Que no me extrañaría Para desprestigiar Al Iberum Que eso es lo que Les están tocando Las narices A ellos Más Y a lo mejor También puede ser Una maniobra Para que El decreto Este en cuestión Salga adelante Sin problema Porque Si todas Las alegaciones De que se presentan Contra él Son Tontadas 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 Y tonterías Que es lo que parece esto Una tontada Todo lleno de errores Esto no lo ha hecho Ningún abogado No ya del Iberum Sino de ningún sitio Tengo que decir Que respeto Muchísimo A los pastores Respeto muchísimo A los carpinteros Respeto muchísimo A los dependientes De ferretería Respeto muchísimo A los dependientes De zapaterías Y de tiendas De ultramarinos Y a los cajeros Y cajeras De ciertos supermercados Pero esto parece Redactado por un pastor Por un dependiente De ferretería O por un carpintero Y tal No por un abogado Cada uno Tiene que O es mejor Sería más conveniente Que se dedicara a lo suyo Hace tiempo Menos mal que esto ya pasó Hace tiempo Había circulando por ahí Que era un coñazo Un coñazo Casi como esto Pero peor Que era un mensaje De texto de whatsapp Que iba pasando De teléfono en teléfono Diciendo que había Un bufete de abogados De Madrid Que era el bufete Hermosilla Creo O que estaba En la calle Hermosilla No sé Que tenían Por fin Un proyecto De ley De reforma Del congreso Y Y también se expresaba En unos términos En los cuales No se expresaría nunca Ningún abogado Nunca Nunca Se nota enseguida No se ve Y aquello Y aquello a mí Me parecía Un trabajo De ingeniería social Para ver La gente Cómo reaccionaba Y para ver Cómo Tonto la mierdas Repito Cómo Tonto la mierdas De tonto la mierdas Y tonta la mierda Por supuesto Porque esto es lenguaje inclusivo Podemos llegar a ser De ir Reenviando Hasta el infinito Un mensaje Que era Un cuento Un cuento Luego la gente Me dice Que los vídeos Son muy largos Pero esto va a parecer Hoy un mensaje De Fidel Castro Un discurso De Fidel Castro Es que quiero decir Una cosa Hace tiempo Hice un vídeo De esto Antes de la Epipandemia Esta Hice un vídeo Que se llamaba No hagas el idiota Mandando esta petición Que era Un comentario A otro vídeo Que también estaba circulando De manera Bastante pesadita Por los whatsapp Según el cual El parlamento europeo Había prohibido Las plantas medicinales Y Que esto era una maniobra De las farmacéuticas Y Qué malos son Qué malos son Qué perversos Por Dios Qué malvados Y entonces yo me fui A ver ese reglamento Que supuestamente Estaba en tramitación No estaba en tramitación Estaba aprobado Hacía ya cuatro años Y era un reglamento Muy razonable En el cual Lo único que se decía Era que si usted Es fabricante Complementos nutricionales Y usted Publicita eso Diciendo Que Tiene el efecto De Por ejemplo El efecto De que detiene La caída del cabello El efecto De que detiene La hiperplasia Benigna De próstata O el efecto De que detiene El envejecimiento O que detiene Usted tiene Que comprometerse A aportar estudios Científicos Que lo confirmen Que esto sea así Eso era Eso era Eso era Y entonces vosotros Diréis ¿Y por qué Diablo Estaba circulando De teléfono En teléfono Ese vídeo Diciendo Que esto era Una maniobra De las farmacéuticas Y que Ingeniería social Yo hoy Tengo experiencia En esto Tengo todavía En trámite Una queja Que presenté En el Parlamento Europeo El 15 de agosto 2015 Por un fraude Que ahora mismo No lo No cuento Toda la historia Pero que básicamente Es que había Unos Industriales Que habían Hecho Puesto en marcha Una herramienta Absolutamente eficaz Súper eficaz De ingeniería social Con una página web Donde Opinaban Unos famosos Que no tenían Ni puta idea De lo que estaban Hablando Pero ni puta idea Pero ellos opinaban Y con esas opiniones Pues convencieron A 175 mil idiotas De que mandaran Cada idiota Cada idiota Mandó Una carta También De este tipo Una Una petición Al Parlamento Europeo Para que Se prohibiera En este caso Los descartes De pescado pequeño Era un tema De pesca Mediterráneo Era todo falso Todo falso No me extiendo Porque Ya me voy a la casa Pero En cuanto al tema Del modelo S Pues ya sabéis Lo que opino Yo creo que Lo más fácil Eso de luego Un abogado No lo ha hecho Me extrañaría muchísimo 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 Que fueran Los abogados Del Iberum Los responsables Pero muchísimo Y lo único Que si cabe Para montar Un poco De discrepancia Para que no sea Todo tan dulzón Es que hoy Le he visto Un vídeo Que han hecho Ellos Alertando De esto Y Pardo Decía en ese vídeo Que Mucho cuidado Mucho ojo Porque con esto Con esta regulación Te pueden obligar A A entregar Tus datos personales A cualquier ciudadano Te pueden obligar A entregar Sus datos Médicos Quieran o no Les guste o no Y les divierta o no Pues No lo sé Si De luego Eso así No lo pone Con esa formalidad Y con ese carácter imperativo No lo pone Eso lo puedo decir Bueno Lo puedo decir En los términos En los que lo puedo decir Porque Como Yo también Me fatigo Y también me canso Pues el meterse Entre pecho y espalda El coñazo De proyecto ese Pues Digamos que me lo he leído Pero no me lo he leído Con Con la paciencia Que igual debería ser Pero vamos Yo Creo que eso así No viene Entonces Cierro ya Este Fantástico discurso Si queréis mandar La bazofia esa Mandar la bazofia esa Si queréis Ser Los monigotes De alguien Que posiblemente Arriba Estará intentando Sabotear Y manosear A la resistencia Para garantizar Que todas las alegaciones Que se presenten Contra eso Sean Tontadas Tontadas Pues seguid mandando La cartita Seguid mandando La cartita Y así nos va Y eso que Nosotros somos Los listos Estos Vosotros Que estáis Mandando la cartita Es que no quiero ser Muy ácido Pero me estoy poniendo ácido Vosotros Los que estáis Mandando la cartita Sois los que vais Por ahí diciendo Que hay que despertar A los otros Que hay que despertar A los demás Que por qué la gente No despierta Me descojono A ver si aprendemos A leer Y a ver si nos tomamos Las cosas un poco Más en serio Porque si no Ya he dicho yo Muchas veces Con la plataforma Nacional Refectado por la ley De costas Y ahora también Con esto Igual Esta guerra No se puede No se puede ganar Sin inteligencia Yo no me estoy poniendo De inteligente No, no, no Al contrario Me parece Que estoy más tonto Pero En este tema No Esta guerra No se puede ganar Sin inteligencia Esta guerra No se puede ganar Yendo a ciegas Y creyéndose Que cantidad Es calidad No No O trabajamos En serio O nos vamos A paseo Por no decir Que nos vamos A la mierda Que también Se podría decir Y termino Y termino Ya Aunque parezca mentira Sí Pero te voy a terminar Diciendo Que El sábado Cuando Me puse A hablar Allí En Despatarragao Como dice Ana Pérez Navarro Como si estuviera En las puertas De Mordor En la puerta negra De Mordor Dije Que había que luchar Y dije Que había que luchar Con Con cohesión Y con planificación Y con estructura No se lo que dije Pero lo dije Básicamente Hay que luchar Pensando Las cosas Antes de hacerlas Primero pensar No Primero leer Después pensar Y después hacer ¿Vale? Pues venga Que me voy a cenar Se acabó el vídeo Dejaremos Que caiga la lluvia Dejaremos Al trigo crecer Dejaremos Que el pájaro Vuele La libertad No va a perecer Dejaremos Que el joven Sueñe Que lo imposible Aprenda a creer Dejaremos Que los niños Jueguen La libertad No va a perecer Camarada Camina Conmigo Camarada No debes Temer Camarada A ti Te lo digo La libertad No va a perecer Camarada Estrecha Mi mano Ven conmigo Hacia el amanecer Camarada Si eres Mi hermano La libertad No va a perecer Nunca Nunca seremos Esclavos Nunca tendremos Señor Huí de la patria Tiranos Llegó la revolución Libre 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 Nacimos Libre Nacimos un día Libres Queremos Vivir Siempre Quisimos Ser libres Libres Hemos de morir La libertad Nuestro Don La libertad Nuestra Fe La libertad Nuestro sueño Nunca 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 Podrá Perecer Nuestro sueño Nuestro sueño Podrá Nuestro sueño Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.